En el programa de hoy quiero hablaros sobre lo determinantes que son nuestras elecciones de estilo de vida, sobre la salud y la funcionalidad del cerebro, conforme cumplimos años. Hace algunos años, la mayoría de los médicos pensaban que enfermedades como el Alzheimer eran eventos que aparecían por azar o que eran solo la manifestación de una mala suerte genética. Sin embargo, en la actualidad contamos con cada vez más estudios científicos que demuestran que el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas no son aleatorias y que la genética es solo uno de los factores que contribuyen a su desarrollo. Quédate porque hoy hablamos de cómo el estilo de vida puede ser un factor muy importante a tener en cuenta en la aparición o no de la demencia. Quédate porque hoy hablamos de inclinar la balanza de la función cognitiva a nuestro favor y eso también te interesa. Todos estamos de acuerdo en que la memoria disminuye continuamente a medida que envejecemos, lo que afecta tanto a nuestra calidad de vida como a nuestra capacidad de trabajo y aumenta por supuesto el riesgo de padecer demencia. Sin embargo, esta reducción de la memoria con la edad no siempre es una señal temprana de demencia y puede tratarse de un simple olvido que además puede revertirse o estabilizarse en lugar de avanzar hacia la demencia. Por eso, la prevención y sobre todo conseguir hacer más lento el deterioro de la memoria relacionado con la edad debe ser nuestra prioridad. Por suerte ha aparecido un reciente estudio que hoy vamos a comentar en el que se ha observado que la disminución de la memoria puede ser modificada al existir diversos factores asociados a la pérdida de memoria. El objetivo de este estudio fue investigar la asociación entre el estilo de vida y la memoria en los participantes en este estudio, que presentaban una capacidad mental, digamos que normal durante todo el periodo del estudio. Se realizaron pruebas neuropsicológicas para determinar la capacidad cognitiva de los participantes al inicio y durante todo el tiempo que duró el estudio. Está claro que hay una relación entre la herencia genética y un mayor riesgo de padecer Alzheimer, pero ahora también tenemos claro que esta carga genética, como puede ser el tener el alelo APOE-4, tiene mucha menos influencia, o dicho de otra forma, ya no es determinante para acabar o no padeciendo esta devastadora enfermedad. Por lo tanto, me he alegrado mucho de leer este estudio titulado Asociación entre el estilo de vida saludable y el declive de la memoria en adultos mayores, estudio de cohorte prospectivo basado en la población durante 10 años. Os dejaré el enlace en la cajita de la descripción por si alguien queréis leerlo, aunque está en inglés. Bueno, pues en este trabajo de investigación se evaluó el impacto de diferentes elecciones de estilo de vida sobre la capacidad cognitiva a lo largo del tiempo. En el estudio se hizo seguimiento durante 10 años de casi 30.000 voluntarios mayores, y con mayores me refiero a que la edad media era de 72 años, en los que se evaluaron en profundidad sus elecciones de estilo de vida en diferentes áreas. Y se clasificaron como factores positivos cosas como una dieta saludable, hacer ejercicio, el contacto social frecuente, la participación en actividades que estimulan el cerebro y no consumir alcohol ni tabaco. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Los participantes se sometían periódicamente a una batería de pruebas neurocognitivas para evaluar su función cerebral. Y una cosa muy importante es que todos los participantes se hicieron una prueba genética para ver si eran portadores del alelo Apoe Epsilon 4, conocido popularmente como el gen del Alzheimer. Y se vio que aproximadamente el 20% de ellos eran portadores de esta característica genética. En base a los factores positivos que cumplían los participantes, se les clasificaba dentro de un grupo diferente. Y así a los voluntarios que no tenían ningún factor positivo o solo tenían un factor positivo, se les clasificaba como grupo desfavorable. Los que cumplían de 2 a 3 factores positivos se les encuadraba en el grupo medio. Y quienes cumplían de 4 a 6 factores positivos se les clasificaba en el grupo de favorable. En esta gráfica podéis ver representado cómo va cambiando la función cognitiva durante los 10 años que duró el estudio. Y como veis hay tres líneas. Y cada una de ellas representa los grupos que hemos dicho antes. El desfavorable, el medio y el favorable. Y vemos su evolución con el paso de los años. Como veis los resultados son bastante concluyentes en cuanto a la reducción. Devastadora en la función cognitiva en los voluntarios que no llevaban un estilo de vida saludable. Lo más sorprendente es que los efectos favorables en la preservación de la función cognitiva de un estilo de vida saludable también se manifestaron en las personas que portaban el famoso gen del Alzheimer. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los portadores del alelo Apoe Epsilon 4 no sufrieron un declive mayor que quienes no lo tenían. Eso sí, siempre y cuando mantuvieran un estilo de vida saludable. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de gracias al Superthanks que está ahí abajo, mejoras mi función cognitiva. Los autores del estudio declararon que este tipo de estudio a gran escala era el primero en evaluar los efectos de los diferentes estilos de vida y el estado del alelo Apoe Epsilon 4 sobre la memoria a largo plazo durante un periodo de seguimiento de 10 años. Los resultados de ese trabajo muestran que un estilo de vida saludable se asocia con una tasa más lenta de declive de la memoria en las personas mayores, incluidas las personas que son genéticamente susceptibles a este declive en la memoria. A día de hoy, y ya estamos acabando el primer cuarto de siglo XXI, no existe ningún fármaco que realmente haya mostrado algún beneficio significativo en lo referente al declive de la memoria o al Alzheimer. Pese a la importancia de ser conscientes de esto, también hemos de quedarnos con el mensaje positivo del trabajo de investigación que a lo largo del vídeo de hoy he analizado para vosotros, en el que creo que ha quedado claro que podemos influir en gran medida en cómo evolucionará el declive de nuestra memoria. Aunque podamos pensar que la reducción progresiva de la memoria debe considerarse algo intrínsecamente ligado al envejecimiento, puede haber llegado el momento de dejar de lado este concepto. Durante todos estos años de hacer vídeos, he estado intentando, y a día de hoy sigo haciéndolo, descubrir que es imprescindible para conservar una buena salud general, y del cerebro en particular. Y realmente creo que nunca he presentado estrategias demasiado agresivas o extremas. Siempre he intentado plantear opciones simples y naturales, como parte de un plan para garantizar la salud, tanto física como mental, del modo más saludable posible. Bueno y hasta aquí el programa de hoy. ¿Crees que algún día conseguiremos una cura para el Alzheimer? ¿Intentas llevar un estilo de vida saludable? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios, y si lo haces con la frase, más investigación en el Alzheimer, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo, ¿por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita, para ver si el algoritmo se lo muestra a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal. Gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la cura definitiva para el hongo cándida. Espero que os haya gustado.